Recibimos con fuertes palmas a nuestro Estado Mayor de la Institución Educativa Privada La Católica celebrando los 203 aniversarios de nuestra independencia nacional. El Estado Mayor solicita el permiso pertinente para dar inicio al desfile cívico-escolar. Permiso concibir alumna, puede continuar. Puedo realizar mi desplazamiento. Continúe alumna. Estado Mayor, ¡marque el paso! ¡Marque! Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia. ¡Viva la patria! ¡Cortan las almas! ¡Viva la patria! ¡Con la perdida! ¡Nuestra escolta! Haciendo su ingreso correspondiente en esta bonita ceremonia de inicio. ¡Venga los aplausos! ¡Se pone de pie el jurado! ¡Asimismo nuestra primera autoridad! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la ¡Gracias! 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 Ahí están las mamitas de la aula de 3 y 4 años Ahí están con la pieza del Inti Rainey Ahí está la bonita presentación en este desfile cívico patriótico representando al aula de 3 y 4 años con los 203 aniversarios de conmemoración de nuestra independencia nacional y ese es ingreso triunfal del aula de 5 años de la promoción 2024 del nivel de inicial señoras y señores ahí viene la pancarta representativa de esta bonita aula de 5 años ahí está nuestra bandera nacional representada por don José de San Martín venga los aplausos para esta bonita presentación ahí está el ejército peruano la policía nacional como no apoyando los doctores siempre a nuestras fuerzas armadas y la marina de guerra como no también ahí están las mamitas siempre apoyando al aula representando el departamento de Cajamarca por supuesto que sí venga Cajamarca por favor ahí está con el bonito carnaval ahí está desde la cuna de la belleza andina Cajamarca con ese bonito baile con ese bonito baile que presenta en este desfile cívico colapos mil veinticuatro vengan los aplausos para el aula de 5 años fuertes a palmas desde la cuna de la belleza andina Cajamarca ahí está la grotación delegación de padres de familia del aula de 5 años en la promoción dos mil veinticuatro junto también a sus carros alegóricos que presentan ahí está representando muy bien ahí está así el ingreso los carros alegóricos representando al aula de 5 años el ejército peruano agradeciendo por supuesto decía la banda orquesta internacional super brillantes una bonita coordinación y organización por parte del aula de 5 años ¡Bravo! ¡Bravo! con esta bonita de un filo cívico ahí está el canto de guerra junto a su tomale fotito tomale fotito con esta bonita de un filo cívico con este bonito de disfraz y una bonita truñada por supuesto que sí ahí está el churro por supuesto también primer grado de primaria primaria habla a cargo de un filo cívico y ahí viene también ¡Bravo! 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 Ahí está la pangarta representativa del aula liderando la profesora Elizabeth Caritas junto a su batallón de ejército del Perú acompaña también la madre patria por supuesto que sí y todo el esfuerzo y dedicación de los estudiantes del segundo grado de primaria la delegación de padres de familia los del departamento de Amazonas directamente de Chachapoyas ya se encuentra aquí cuidado que se escapa la boa por favor agárrenlo bien muy bien ahí está haciendo el saludo correspondiente a el jurado de honor y ahí está Micaela Bastidas representando al aula de segundo grado de primaria por supuesto que sí la región de Amazonas el departamento de Amazonas representa una rica cultura con influencias indígenas españolas y africanas es conocida por sus tradiciones como el carnaval de Chachapoyas y la fiesta de la virgen de Asunción muy bien ahí está haciendo el saludo el ejército peruano celebrando los 203 aniversarios de nuestra institución educativa y ahí están los padres por supuesto marchando con mucha gallardía y mucho empeño representando el aula de sus pequeños gigantes y ahí viene también viene nuestra nuestros carros alegóricos del departamento de Amazonas vengan los aplausos para segundo grado de primaria el aula del tercer grado de primaria ahí está ahí está la pancarta representativa del tercer grado de primaria aula a cargo de la profesora Patricia Lara con un total de 22 estudiantes marchando en esta pista de desfile señoras y señores también se encuentra don José de San Martín presente en este desfile cívico escolar la policía nacional acompañándolo por supuesto que sí y ahí está el departamento de Huancabelica tierra del mercurio por supuesto que sí junto a toda su valoración junto al bonito carnaval que vienen representando los padres de familia ahí están los padres de familia del aula del tercer grado de primaria fuerte las palmas representando claro que sí al departamento de Huancabelica tierra del mercurio y ahí están también los carros alegóricos muy bien desde Huancabelica tierra del mercurio van llegando todos los vehículos adornados para la ocasión sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú unida la costa unida la costa unida la sierra unida la sierra unida la selva contigo Perú unido el trabajo unido el trabajo unido el deporte unido el deporte unidos el norte el centro y el sur a triunfar peruanos que somos hermanos que se haga victoria no estará gratitud te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo en forma de pintorada conformada con un total de 25 12 milagros y en tanto el profesor Miguel Ramos ahí está su escuelta y su batallón por supuesto por sí con José de San Martín la fiesta por siempre y el recantamiento de Lima por supuesto también presente en este 2005 con la bonita marinera limeña muy bendecida en este lindo grado de España se presenta el abandonado asimismo el Estado Mayor y su escolta nuestra escolta representada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el cual se encarga de coordinar la labor de inteligencia de los distintos servicios de seguridad de las Fuerzas Armadas el personaje célebre también se encuentra presente el caballero de los mares Miguel Grau y asimismo la delegación de padres representando el departamento de la equipa de la Ciudad Blanca por supuesto de sí ahí está el departamento de Arequipa representado por los padres de su familia del sexto de primaria ahí están por supuesto que sí con este bonito traje típico que representa a el aula del sexto de primaria Arequipa con los bonitos platos y ricos platos típicos también se hacen presentes los carros alegóricos el volcán Misti también lo hemos traído a este desfile por supuesto el aula del sexto grado de primaria una bonita presentación de primaria de primaria de primaria de primaria ¡Gracias! 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 Ahí viene el tercer año secundario La mamita de Fals Canto de la instrumenta Típico de Apuríba Gabancay Con su chicha de jora Con cuantía de mazamorro De quinoa Riquísimo por cierto Eso es, eso es Vamos a Chica Payana, a Cotabamba, a Zapruz, a Perú Qué bonito baile señores Compadre de familia, realmente los felicito A todos ustedes Por hacer un bonito gesto En honor A los 103 aniversarios De nuestra institución Muchas gracias, Madre de Cien Muchas gracias Eso es Vamos a Cotabamba, Santa Bamba Chinchores, Aymaraí y Zapuríma Bien, ahí está el territorio también Bien, el año pasado Tercer año de secundaria Con su Traje alegórico Desde el departamento de Apuríma Con su carro alegórico Bien, que me hace recordar A mi tierra querida De región Apuríma Cuarto año de secundaria Presente en el desfile 20-24 ¡Muy en el desfile 20-24 ¡Muy en el desfile 20-24! Muy bien ¡Muy en el desfile 20-24! ¡Gracias! 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 La Madre Patria, representada por los estudiantes Satomi Stafur, Pedro Castillo y Dina Baluarte se hacen presente en el grande espile cívico-militar del Colegio La Católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vente a las palmas para la promoción 20-24! ¡Juheet! ¡Ju Futur! ¡ž jobbor! ¡Gracias! 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 Seguidamente en quinto año de secundaria Departamento de San Martín Departamento de San Martín La historia de la provincia de San Martín Se remonta a la época cuando los aguerridos chancas Perseguidos por los cincas Hacen las lamas de su nuevo hábitat Y forman una extensa familia cultural Conocida como motilones namistas Fueron ellos los que en búsqueda de alimentos Bajaban al valle de Tarapoto Donde los guerreros y salvajes cumbasas Vivían delicados a la caza y pesca Entre el río Cumbasa y el quebrado del Choclino El majestuoso departamento de San Martín Principal productor del café, cacao y aceitunas